¡Suscríbete al canal! 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 alcanzó a decir el lamento de, hay un lamento así larguísimo, y ya como muy a lo lejos se escuchó muy bajo ya la voz así de, mis hijos, entonces dice mi mamá que en ese momento ella le dijo a mi papá, los niños, porque nosotros nos quedábamos solos, entonces en eso ellos subieron rápido, hay una avenida que está ahí, la suben, la cruzan, llegan a la casa, abren la puerta, y en ese momento es cuando te digo que yo me encuentro sentado y fue cuando mi mamá me dice, estás bien, estás bien hijo, pero hay lo que yo siempre les pregunté que qué había pasado y nunca me quisieron decir qué, entonces yo tengo ahí la duda de que si realmente o la llorona pasó por la casa o realmente una bruja anduvo por la casa. Entonces quiere decir que crees que tus papás la vieron y cuando subieron a ver para ver si estabas bien ahí estaba la bruja ahí, tú no te diste cuenta de nada. Yo es lo que probablemente yo pienso eso, o cuando ellos entraron a lo mejor ella salió. Porque sí se contaba mucho en ese tiempo, porque estoy hablando de hace como 33 años por ahí, se hablaba mucho de que en esa zona había muchas brujas y también se hablaba de que había muchos nahuales. Nosotros, bueno, dios de chico, a mí siempre me ha gustado eso del terror y eso no me apasiona mucho, pero mucha gente a nosotros nos contaba, incluso ese señor, el chuchito, nos decía que sí existía ese tipo de gente, las brujas, ¿no? Sí. Entonces, pues yo lo atribuía que realmente probablemente sí pudo haber sido una bruja. Ah. Y porque sí, mucha gente decía que sí se llevaban a los niños, este, de ahí se desaparecen los niños, se los llegaban a llevar. ¿Qué tal? Entonces, por eso mis papás yo creo que subieron espantadísimos, por lo que ellos a lo mejor yo creo que ya habían escuchado también eso. Eso yo lo escuché después de además grande. Sí. Pero yo me imagino que ellos igual ya lo habían escuchado. Por eso se espantaron y yo creo que por eso estuvieron corriendo para ver que no hubiera pasado nada, ¿no? Oye, cuando tu mamá te manda con la de esta del cuello de tortuga era porque ya te había visto los moretes y no quería que te dieras cuenta tú. Exactamente. Por eso ella me dijo, póntelo, yo creo para que nadie me lo viera en el transcurso de ir con el señor y regresar. Sí. Yo decía, pues, ¿cómo por qué, no? Yo no, como que en ese momento no entendía el por qué me había dicho eso y no me había dado cuenta yo de los chupetones hasta que el señor fue el que me dijo. ¿Qué? Ah, sí te quiso chupar una bruja. Vaya. Y pero dices que no te diste cuenta de nada, dices nada, 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 ni un ruido, ni una, no viste nada extraño, no nada. Nada, nada. Lo único que yo recuerdo, y eso sí me recuerdo bien, estar yo sentado, te digo, viendo hacia la pared en un poco, se podría decir que como oído, ¿no? Porque yo nomás veía la pared. Ah. Y o sea, no estaba yo como tal, este, se podría decir como consciente, ¿no? Sí, claro. Porque cuando estás consciente, pues me hubiera espantado de ver algo, no sé, algo así, ¿no? Pero yo recuerdo que estaba sentado viendo hacia la pared y mi hermana estaba enfrente, pero ella estaba dormida. Compré. Entonces yo reaccionó cuando ellos abren la puerta y entran rápido y voltó a verlos y jugando, dice, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y le digo, sí, sí, ¿por qué? Ah, no, no, está todo tranquilo, 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 dice, duérmete, duérmete, no pasa nada. Entonces ya me revisó todo. Y le digo, ya ahí no, nunca supe qué, en sí en sí, qué fue lo que, si algo habrá entrado a la casa o qué habrá pasado. Qué caray, amigo. No, pues, bueno, empezamos bien, amigo. A ver, cuéntanos el segundo. Mira, ahí mismo en la casa, en esa habitación, este, teníamos, bueno, más bien creo que todavía están, este, unos cristales, hay una ventana, ahí mismo donde te digo que yo estaba sentado, en esa, tenemos dos, este, dos camas. Sí. Hay una ventana y esa ventana tiene vidrios esmerilados, ya ves que nomás se ve como la cirueta por la parte de afuera, no es vidrio esmerilado, no se alcanza a distinguir bien. Exacto, sí. Ajá, y como te comentaba que mi papá trabajaba de albañil, entonces él siempre llegaba tarde, ¿no? Mi papá, pues, normalmente, ya ves un albañil, viste botas o zapato grueso, pantalón de mezclilla, chamarra, este, gruesa igual, y siempre cargaba su mochila, que era donde llevaba su comida. Entonces, este, como te digo que los dos trabajaban, siempre nos quedábamos solos mi hermana y yo, y en ocasiones iba la luz, en ocasiones, este, llovía muy fuerte, entonces, pues, sí nos daba como que un poco de miedo estar solos, ¿no? Sí. Y tengo un amigo que vivía a tres casas de ahí, nos conocemos de toda la vida, desde que llegamos a vivir ahí, yo y él nos conocemos de toda la vida. Entonces, luego yo le decía, oye, no seas mala onda, luego vente a mi casa y nos quedamos un rato ahí en lo que llegan mis papás. Sí. Y me decía, sí, está bien, nos acompañamos, y a veces iba hasta su hermana. Ajá. Ya nos quedábamos a platicar ahí, nos poníamos a ver la tele, pues, en lo que llegábamos en paz. Bueno, el que siempre llegaba temprano, pues, era mi papá, ¿no? Porque tengo que llegaba y tenía que ir por mi mamá a recogerla. Entonces, ahí, este, en donde está esa ventana, esa ventana hacia el patio, que ahorita ya es el patio, pero en ese entonces estábamos construyendo una cisterna. Entonces, como tal estaba el hueco escarbado de que estábamos construyendo la cisterna. Entonces, para pasar de lo que era de la entrada de la calle hacia lo que eran los cuartos de acá, mi papá había puesto una tabla de madera. Sí. Solamente podíamos pasar por la tabla, lógico, por el hueco, ¿no? Ajá. Y cuando llovía, pues, sí se llenaba todo de agua y, este, lo que era la cisterna, ¿no? Entonces, cuando mi papá llegaba, pues, siempre lo veíamos pasar por la ventana porque era el único camino que había para entrar a los cuartos. Así como tal, él pasaba por ahí, se veía la silueta de la ventana, porque te comentaba que los vidrios son esmerilados, no se alcanza a ver bien la, no se define a la persona que pasa, pero sí se ve como borrosa. Sí, en efecto. Digámoslo así. Y se escuchan las pisadas porque, pues, la tabla, lógico, se oye más fuerte que un piso y, aparte, por el hueco que hacía por la cisterna. Ajá. Entonces, este, un día, sí, un día, este, igual, como cualquier día, ¿no? Estaba yo con mi amigo, igual ese día se quedó con nosotros ahí. Y eran, hasta eso no era muy noche, ¿eh? Eran como ocho y media, casi pegándole a las nueve. Estábamos ahí viendo, viendo la tele y de repente se escucha que abren la puerta de la calle. Si yo le comento hasta a mi amigo, ahí ya llegó mi papá, le digo, y clarito, los cuatro, mi hermana, mi amigo, su hermana y yo, vimos cómo, pues, mi papá pasó por la ventana como siempre, se escucharon las pisadas de las botas. Sí. Y ya le digo, mira, sí, ya llegó mi papá. Dicen, ¿tú nos acompañas aquí a mi casa? Le digo, sí, ahorita los vamos a dejar, nomás déjale aviso a mi papá. Entonces, cuando yo me paro para avisarle, clarito veo cómo se mete a la cocina él. Ah. Y le digo, este, papá, le digo, ahorita vengo, voy a llevar aquí a mi amigo a su casa. Y nadie me contesta. Sí. Y yo me quedo así. Entonces le digo, papá, le digo, ahorita vengo. Y nadie me contesta. Y volteo a ver a mi hermana y se me queda viendo así, se me queda viendo a mi amigo. Y agarro y, pues, voy directo hasta la cocina y no había nadie, ¿no? Sí. Y en eso nos quedamos así, le digo, como diciendo, no, no estoy loco. Le digo, ¿tú viste que pasó mi papá? Y dice mi hermana, sí. Dice mi amigo, no manches, yo creo que aquí en tu casa se espantan, dice, porque yo clarito vi que entró tu papá, dice. Sí. Y dije, no, a lo mejor se ha de haber salido algo, ¿no? O sea, nos quisimos buscar una explicación. Entonces ya salimos y dice mi amigo, ¿sabes qué? Yo me voy a mi casa. Le digo, no importa, te acompañamos. Ya lo fuimos a dejar a su casa y nosotros nos quedamos en calle. Ya no nos quisimos meter porque la verdad sí nos dio mucho miedo de que no había nadie en la casa, nadie había llegado. Me imagino, sí. Entonces nos quedamos afuera en las escaleras y como a la, ¿qué será? Como 40 minutos iba llegando mi papá. Ajá. Y nos dice, ¿qué hacen aquí afuera? Dice, ¿por qué están aquí afuera? Dice, ¿por qué no están adentro en la casa? Pero él así como molesto, ¿no? Le digo, oye papá, le digo, ¿ya habías llegado o saliste a hacer algo? Sí. Dice, no, dice, yo acabo de llegar. Le digo, ¿estás seguro? Dice, sí, ¿por qué? Y le digo, o es que nosotros oímos que tú entraste y vimos a alguien que entró. Y dice, no, hijo, yo acabo de llegar y se vengo llegando apenas ahorita. No, pues si nos quedamos así nosotros fríos de que habrá sido en todo lo que vimos. Sí, sí. Y te digo, de esa fecha, este, nos pasaban, bueno, más yo lo oía. No sé si mi hermana, la verdad, nunca le pregunté, pero yo escuchaba así muchos ruidos, escuchaba pasos en la azotea, escuchaba como que arrastraban cosas y lo que escuchaba mucho era que tiraban así como canicas, como que dejaran que era una canica y ya ves cómo se escucha el sonido de la canica hasta que se calma, ¿no? Así es. Siempre, siempre escuchaba eso y yo le decía a mi mamá, oye, yo escucho ruidos, escucha esto y ya sabes, los papás, ¿no? No pasa nada, es tu imaginación, te lo estás imaginando y cosas así por el estilo, ¿no? Ajá. Entonces, igual, con mi amigo que te comento, este, normalmente siempre nos íbamos a jugar fútbol, siempre jugábamos fútbol, los fines de semana nos íbamos con nuestros amigos y ya cuando acabamos de jugar fútbol nos quedábamos sentados, ahí donde te comento, afuera de mis escaleras, pero en la esquina de la calle, ahí nos sentábamos siempre, y este, y ese día eran como las 11, nos metíamos un poco tarde porque hasta eso, pues ahí no había tanto de peligro en ese entonces, la verdad, la colonia era muy tranquila Claro. Y todos nos conocíamos ahí, o sea que no había algún pendiente de que te fuera a pasar algo. Entonces estábamos sentados ahí, éramos varios, éramos como unos 7, 8 niños los que nos íbamos a jugar fútbol ahí. Y en eso, este, mi primo, mi primo vive al lado de mi casa, la otra casa, la de al lado, es la casa de mi primo. Entonces mi primo lo habían castigado, él es más chico que nosotros por 3, 4 años, estoy hablando que teníamos, te digo, como 8 años por allá, pegándole a los 9 más o menos por ahí. Ajá. Entonces él tenía como 6 añitos, estaba chico, pero siempre andaba ahí con nosotros. Sí. Entonces se salió de su casa y ahí andaba con nosotros jugando, y le digo, tu mamá te castigó, le digo, te va a regañar, mejor métete a tu casa. Dice, no, pues se va a llegar bien noche, dice. Ah, ok, como tú quieras, le digo. Entonces luego no digas que uno no te avisa, ¿eh? Ah, estábamos ahí cotorreando y todo. Y haz de cuenta que esa calle donde estábamos sentados, hacia arriba, es por donde vivía el señor que te digo, el don Chuchito este que se dedicaba a hacer limpios y eso. Ajá. Entonces por la calle de arriba, casi no estaba muy construido esa parte, todavía era como cerro. Y en eso estábamos ahí platicando y dice un chavo, ay, dice, mira ese perro. Y todos, pues sí, ¿cuál perro? Y en eso volteamos. No te exagero, era un perro, así como, has visto los, este, de esos perros negros. Ay, sí me he olvidado su nombre. Rottweiler. No es. Parecido a Rottweiler, pero los flacos. Ah, ya me acuerdo de ir a, es el, así como el Doberman, es un perro flaco negro. Ya ves que tiene sus orejas picudas, así altas. Así es. Pero fíjate que lo raro de ese perro, que cuando el perro venía bajando, venía bajando así como muy despacio el perro, el perro venía como bufando, como si le saliera vapor de la nariz, así como, así como si bufara y los ojos se le veían muy rojos. Ah, sí. Lo curioso de esto, que por qué venía bufando si no era, no era tiempo de frío, estábamos en tiempo de calor. Sí. Haz de cuenta como ahorita que está el calorón así. Y le veías tú el humo, el humo del, del, de su boca. Sí, sí, clarito, se le veía como, como venía bufando, te digo, como si, como cuando hace frío, ya ves cuando uno está. Claro. Ah, que le hace uno así, le sale el vaporcito, así se le veía al perro saliéndole el vapor de la nariz. Sí. Pero te estoy diciendo que era un perro, así como te digo un Doberman, no te exagero, el perro yo creo que medía un metro y medio, era un perrísimo, así grandísimo. Cuando va bajando el perro, hace cuenta que nos voltea a ver así y seguía bufando el perro. Sí. Entonces, para, para acabarla, el perro brinca a la casa de mi primo, o sea, se mete a la casa de mi primo. Ah, sí. Te digo que mi primo estaba solito, pero él se salió con nosotros, entonces el perro se brinca a la casa de mi primo. Se brinca a la del cáncer, supongo, ¿no? El cáncer, supongo. Ah, es lo que te iba a comentar. Ah. En vez de puerta, ellos, este, te digo que como apenas estábamos todos construyendo por ahí en ese tiempo las casas. Sí. Ellos en vez de esa guan, tenían como dos, dos, este, dos tambores de colchón, ya ves que es puro fierro, o sea, puro resortes y el tambor de un colchón. Ya, ya. Era lo que ellos en ese entonces tenían como puerta. Y pues como tal un tambor de colchón, pues no está tan alto, está casi a la altura de una persona, ¿no? Ya ves que es como de una cama. Sí, claro, claro. Entonces el perro así, así sin tal, dio el brinco y se metió. Entonces, pues muchos hasta de mis amigos empezaron a reír. Ah, se metió ese perro a tu casa. Pero como eran, pues, chavitos, chicos, como que no entendían lo que había entrado, ¿no? La gravedad, sí. Y mi amigo y yo, como éramos uno de los más grandes y otro chavo, sí nos quedamos así como, o sea, oye, eso no es normal, ¿no? O sea, un perro de esa estatura, que haya venido así con los ojos tan rojos, o sea, no era como muy común eso. Entonces mi primo se queda, dice, ay, se me va a regañar mi mamá, dice. Dice, no seas malo, dice, ayúdame a sacarlo. Pero haz de cuenta que mi amigo y yo sí nos quedamos así como, como con un miedo, ¿no? O sea, veo a mi amigo y le digo, oye, eso no es normal, güey. Sí. Me dice, no, dice. Le digo, no seas mala onda, le digo, vamos a sacarlo, le digo, si no es su mala hora de regañar. Me dice, bueno, vamos, porque siempre este dos siempre jalaba mucho él conmigo. Dice, pues vamos, yo te acompaño. Le digo a otro amigo, vamos, dice, acompáñanos. Dice, no, yo no me meto ahí. Dice, si vieron lo que entró ahí, dice. Dice, yo no me meto, ¿eh? Me agarraron y ellos se fueron, se fueron para su casa. Entonces agarramos unas piedras, agarramos unos palos. Abrimos el colchón, que te digo que era como un resorte, nos metemos. Empezamos a buscar al perro en todos lados. La casa estaba a una parte en obra negra. Nos metimos a buscarlo, había tabiques, había bultos de cemento. Empezamos a buscar en todos lados y no encontramos nada. De ahí nos metimos a lo que eran los cuartos de mi primo donde ellos vivían. Ya estaba su cocina, su cama, sus muebles, todo. Empezamos a buscarlo abajo de la cama, atrás de los muebles. ¿Qué crees, hermano, que nunca encontramos al perro? Sí. Jamás, jamás encontramos ese perro. ¿No había nada de que como que se fuera por otra parte, otra puerta, ni nada? La única casa que daba hacia un costado era mi casa, pero como teníamos una, nosotros ya habíamos construido una barda. Ah. No, era muy difícil de brincarla porque sí me veía como unos tres metros esa barda. Claro. Y de lado, a espaldas de su casa, igual era una barda todavía mucho más grande. Y ya del lado de enfrente daba hacia la avenida y del otro lado untaba el colchón que te digo, pues es la calle. Entonces, como tal, el perro no tenía como por dónde salir. No, no, pues no. Por eso hasta yo le dije, si se pudo haber brincado a mi casa, que lo dudo, este, yo en ese momento cuando nosotros salimos de ahí de que no lo encontramos, yo me metí a mi casa porque sí me quedé como con esa espinita, ¿no? De que dije, ay, no se haya metido a la casa. Sí. Fui a mi casa rápido, busqué y me asomé hasta de mi casa porque se veía la casa de mi primo bien. Quise buscarlo a ver si estaba metido por ahí, atorado en algo. Jamás, jamás encontramos ese perro. Qué caray. ¿Y tu primo dónde dices que estaba? Pues él estaba con nosotros. No, pero, ah, pero entonces, si la casa estaba, estaba sola entonces, totalmente. Ah, exactamente, estaba sola porque te digo que mi tía se había ido a trabajar. Sí. Mi tío también no estaba, habían trabajado. Entonces ellos llegaban igual ya tarde. Oye, ¿y entonces qué hicieron cuando...? Y entonces mi primo ya no se quiso meter a la casa. Ajá, ¿y qué hicieron entonces cuando no encontraron nada? ¿Cuál fue el siguiente paso? No, pues sí nos quedamos. ¿Qué pasó? Le digo, ¿y el perro? Y hasta mi primo decía, no seas mala onda, ídame a buscarlo porque si lo encuentro a mi mamá me va a regañar, decía. Pero te digo, como él estaba chico también, tenía sus seis años, también como que no entendía lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Y yo con mi amigo, pues sí nos quedamos bien asombrados y le digo, es que esto no es normal. Le digo, primero, ¿cómo va a ver un perro que mida casi un metro y medio? En segunda, le digo, ¿cómo venía bufando? Con los ojos rojos. Después nos pusimos a analizar nosotros y decíamos, oye, no habrá sido el diablo, le digo, o no habrá sido un nahual, porque te digo que comentaban antes que ahí había muchas brujas. Y ya ves que luego también se convierten en animales, se convierten en sopilotes, así, en tipo de animales así. Nosotros mal echábamos a que era un, este, pues un nahual, que otra cosa podría haber sido. Sí, tienes razón. Suena a que fue eso. Ah, caray, amigo, ¿qué tal con ese perrillo? Sí, no, de verdad es que sabes, sí, y nunca se me olvidaba lo de ese perro. Y mira, y esa, ya ves que te comentaba que mi mamá cuando regresaba de trabajar, bajaba de su trabajo. Teníamos que agarrar nosotros una bajada larga, cruzando la bajada, hay un, este, hay un, bueno, en ese entonces había un río. Ahorita ya arreglaron todo eso y ya se ve totalmente diferente, pero en ese tiempo había un río grande y estaba muy, pues muy feo, lleno de hierbas y todo, ¿no? Entonces, por esa parte del río, pues donde mi mamá te digo que escuchó a la llorona, cuando escucharon lo del, lo del escrito que te comentaba. ¿Lo del primer relato? Bueno, pues, del primer relato exactamente. Ok. Entonces, en ese mismo río, ya años después, ya estábamos ya más grandes, ya mi amigo, si mal no recuerdo, ya tendríamos como unos 18 años por ahí, yo creo. Pero, mi amigo trabajaba y tenía a su cuñado que él manejaba un microbus, entonces él normalmente le iba, le iba a ayudar a él, porque en las 100 tiempos libres se quedaba con él, ya se ganaba su dinero, ¿no? Entonces ya empezó a trabajar más tiempo con él, iba de la escuela, salí de la escuela y les iba con él. Claro. Entonces, como te digo que éramos muy, hasta la fecha somos muy unidos, siempre él me ha contado cosas que le suceden, le llegan a pasar así en su vida normal. Y un día llegué y me dice, no me vas a creer lo que me pasó. Le digo, ¿qué te pasó? Dice, mira, normalmente nosotros siempre vamos a encerrar el microbus a, no sé, a tal casa, ¿no?, del dueño del que es el microbus. Dice, entonces, siempre agarramos, nosotros ellos agarraban esa calle que te comento yo, que llega al río para ir a la casa, porque te comento que él vive como a dos casas de mi casa. Bueno, vivía en ese entonces. Ajá. Entonces, dice que una vez dejan el micro ellos ahí, se bajan. Más o menos me cuenta él que eran como las cuarto por ahí para las dos se iban a dar. Entonces dice que él viene cotorreando con su cuñado, siempre se han llevado muy bien, ellos venían ahí cotorreando y todo. Entonces, antes de llegar a ese río, hay una calle larga, ¿no?, una calle grande. Dice él que cuando venían bajando, su cuñado vio que algo blanco venía así hacia la calle donde ellos venían bajando, ¿no?, como para entroncarse con ellos así más o menos. Pero, pues, él no le dio importancia, no se ha de haber pensado que era un rayo de luz o una sombra de algo, no sé. Entonces, ahí donde te comento que está el río, en ese entonces no había ningún puente como para cruzar. Entonces, existe, es un tubo de Pemex, que está, la verdad, está muy grande ese tubo de Pemex, tú puedes pasar por encima de él. Sí. Está hasta grandísimo ese tubo. Entonces, normalmente la gente siempre cruzaba por ahí y después hicieron como un tipo, podría decirte, puentecito a un lado de ese tubo de Pemex que te comento, pero el puentecito estaba muy, muy delgado, estaba como del tamaño de, tú podrías decir, de un azulejo de 40 centímetros. Sí. Haz de cuenta que prácticamente pasaba una persona nada más. Entonces, cuando ellos vienen bajando, te digo que su cuñado ve algo blanco que viene rápido. Ajá. Cuando él le dice, mira, mira, eso blanco viene rapidísimo y se para en medio del tubo ese de Pemex que te digo, y ellos tenían que pasar a fuerzas por ahí, no hay otro camino para pasar más que por ahí. Ajá. Entonces, se queda su cuñado, su cuñado es más grande que él, ¿no? Sí. O sea, él le lleva a lo mejor 10 años. Y se queda y le dice, ¿viste? Y le dice a mi amigo, sí. Dice, creo que es lo que yo estoy pensando. Le dice él, ¿cómo ves? Dice, ¿nos regresamos? Si para regresarse ellos tienen que dar, la verdad, una vuelta muy grande para dar a la avenida de arriba, ¿no? O sea, hay otro camino, pero sí tienes que caminar demasiado, tienes que regresar mucho. Sí, muy largo. Le dice mi amigo, ay, no, dice, es que es demasiado regresar para allá. Dice, como tú me digas, si quieres que nos pasamos, nos pasamos. Le dice, ok. Dice, sí, dice, no, no pasa nada. Dice, uno más tranquilo, dice, no voltees a verla, dice, porque si no estoy mal, creo que esa es la llorona, le dice a mi amigo. Entonces, como tal, al momento de que ellos ya van llegando ahí al tubo, te digo que ahí está, estaba parada ahí, dice que era una mujer vestida toda de blanco, con el pelo negro y el pelo, dice, casi brilloso, muy bonito, pero le cubría como tal la cara y le cubría la nuca, o sea, como que toda la cabeza, ¿no? Nomás le caía el pelo. Toda la cabeza, ok. Ajá, entonces le dice su cuneado a mi amigo, no vayas a voltear, dice, no le digas nada, tú tranquilo, dice, sí, está bien. Oye, una pregunta. Entonces, como ya ves que... Una pregunta, ¿no te comentó que al momento de pasar junto con ella, qué tan lejos estaban ellos con respecto a ella? Al momento de que iban a pasar, ellos iban a estar desretirados, sin exagerarte, yo creo que cinco centímetros, o sea, no había paso para pasar ahí. No, no, ¿cómo crees? ¿Y qué pasó? Entonces, cuando él le dice, este, no le hables, no le digas nada, ¿no? Sí. Ok, entonces, primero pasa su... dice, primero pasó mi cuñado, yo iba trajito de él, dice, yo iba pegado, él no me le despegaba. Dice, cuando vamos llegando, ya casi a encontrarse así con ella, casi pegados. Sí. Mi cuñado le dice, buenas noches, ¿no? Dice, buenas noches. Pero como te digo, que estaba el pisito ese que te digo que hicieron, y el tubo, o sea, que el tubo, cuando tú caminabas por el pisito, el tubo te quedaba casi al nivel de la cara. Tú podías ver toda, como toda la ciudad hacia enfrente, ¿no? Entonces, dice mi amigo, dice, mira, vas a decir que estoy loco, lo que tú quieras. Cuando yo volteé, yo, porque volteé, no me quise quedar con la tentación, dice, volteé, y estaba la... lo que haya sido, si era una mujer, lo que haya sido, estaba parada ahí, dice. Sí. Pero no tenía pies, dice, yo podía ver a través de su vestido, porque su vestido no tocaba el... el tubo. Sí. Estaba como que moviéndose por el aire, pero no tenía pies, dice. Cuando yo volteé, no tenía pies, dice, yo pude ver la ciudad como siempre se ve cuando caminas por ahí. Ya. Ajá. Entonces, cuando ellos cruzan. Sí. De ahí cruzar es como tres metros, cruzan el tubo, y le dice a mi amigo, ¡córrele! Y cuando le dice, ¡córrele!, agarraron una subida que está ahí, y que dicen que soltó el lamento, así, ¡ay, mis hijos! Pero que así lo oyeron completito ellos. No, dice que llegaron, pero fríos a su casa, fríos. Nomás estaba esperando a que pasaran, ¿verdad? Yo creo que sí. Oye, pero que agallas de tu amigo, ¿eh? Bueno, de los dos, pues. Sí, sí, porque, como él me... es que te digo que sí está muy retirado dar la vuelta, es mucho. Sí. Entonces, yo creo que yo hubiera hecho lo mismo, o me hubiera esperado, o no sé qué hubiera hecho, pero para cruzar, o sea, ahí sí está, está feo, ¿eh? Está feo. Creo que era más fácil esperarse, ¿no? No aventarse a eso, capaz que... Más fácil esperarse. Le sabe haber dado hasta diabetes. Es que sí, o sea, así como él me la contó, tengo que decir, dice que vestido blanco, muy limpio, pelo negro, lacio, y nunca le vieron la cara. Sí. Nunca le vieron los pies. Pero sí, cuando cruzaron, tengo que luego luego soltó el grito de la... así como lo escucha mucha gente, ¿no? Ajá. Ellos sí lo escucharon así como tal, que dice ahí, mis hijos. Entonces, de ahí, pues mucha gente empezó a comentar que sí existía, porque sí la habían escuchado ya varía gente que nosotros conocíamos de ahí. Oye, pero ¿sabes qué me da risa? Todavía lo amable y lo gentil que fue al saludarla. Yo creo que él por... ajá, no sé, por... yo creo que los mismos nervios. Sí. Debería haber hecho que le comentara eso, ¿no? Vaya. Ay, amigo, pues qué buen relato. A ver, vamos con el siguiente. Pues mira, ahí mismo, ahí mismo, a mí igual me sucedió algo similar, porque te digo que él trabajaba en eso, entonces yo también estaba estudiando, y donde mi mamá trabajaba en el restaurante, este, cuando yo cumplí mis 18, yo quería trabajar y estudiar, ella me metió a trabajar ahí. Ok. Entonces me tocó como tal, igual, ¿no? Trabajar en la noche, yo trabajaba de 3 a 11, pero pues yo siempre andaba yo solo por ahí, ya ubicaba todo ahí. Y a mí me pasó algo similar, pero fíjate, yo un día igual iba, bajé muchas veces por ahí, pero la única vez que me pasó fue esa vez, yo me bajo del microbus, pero para eso, fíjate, siempre que me bajaba yo del microbus, había gente en la calle, este, había tiendas abiertas, este, carros pasando, o sea, te puedes imaginar así muchísimas cosas, ¿no? Claro. Pero ese día, no sé, como que a mí ya me tocaba, porque desde que yo me bajo del micro, haz de cuenta, yo le pago al chofer, y de ahí para la base, todavía le faltaban como 3 minutos, pero yo me tengo que bajar antes para poder llegar a mi casa. Ya. Ah, entonces cuando ya le pago al chofer, me bajo, y haz de cuenta que de repente se siente un silencio, pero luego lo se me hizo muy raro, porque dije, ay, sí, sí, se siente muy solo, ¿no? Y yo, pues yo venía solo. Sí. No había gente, no había carros, no había perros, no había tiendas abiertas. Lo único que escuchaba, no se me puede olvidar, era nada más, no sé si has oído el sonido de los cables de la luz que escuché, así como... Ah, sí, en constante tensión, claro. Ajá, clarito, así era lo único que escuchaba, ¿no? Pero dije, no me voy a sugestionar, yo normal. Hasta eso empecé a caminar más rápido, porque de ahí del micro a lo que es al llegar a la casa, caminando son como, no sé, unos 10 minutitos más o menos. Ya. Entonces, este, igual venía yo caminando, empiezo a llegar a la bajada esa que te comento, porque todos usábamos esa bajada ahí para caminar. Voy caminando, voy caminando, y antes de llegar yo a ese tubo que te comentaba, empiezo a escuchar que empiezan a ladrar los perros. Sí. Ah, un perro por aquí, un perro por allá, pero de repente empiezan a ladrar como muy desesperados. Ah, así, pero como se escucha como en muchos sentidos, ¿no? Sí, y todos juntos. Se me hizo muy raro, yo hasta me detuve un momento porque dije, esto no es normal, esto está muy raro. Se van a ladrar aquí, acá y allá. Y de entre los mismos ladridos, se empezaba a escuchar como empezaban a aullar los perros. Ya. Ladraban y aullaban algunos, ladraban y aullaban algunos. Ya, no, pues me quedé yo así, dije, ¿ahora qué será? Y entre esos mismos ladridos y entre esos mismos aullidos, empecé a escuchar que alguien igual se quejaba. Así como tal, como había comentado mi mamá, yo escuché lo mismo, que alguien se quejaba, pero era el quejido de una mujer. Entonces yo me quedo así, y en ese momento me acordé de lo que me había comentado mi mamá, y luego lo dije yo, o sea, me imaginé, dije, ay, no vaya a ser la llorona, ¿no? Entonces me quedo así, y empiezan los perros, pero con una desesperación, o sea, no te puedes imaginar, nunca había escuchado ladrar a los perros así con esa desesperación. Ah, sí. Unos ladrando, unos aullando, y cada vez se hacía más fuerte el sonido de que se estaban quejando, ¿no? Y yo he escuchado igual mucha gente, he escuchado muchos relatos que cuando ya ves comentan que dicen que si oye el lamento muy cerca, es porque dicen que está muy lejos, ¿no? Y viceversa, que cuando se escucha muy lejos dicen que está cerca, y la verdad es que yo lo escuchaba, pero lejísimo, o sea, apenas lo alcanzaba a distinguir. Sí. Yo dije, no vaya a andar por aquí, ¿no? Y sí, cuando yo solo lo uní todo así, dije, no, no vaya a ser la de malas. Cuando cruzo yo el tubo ese que te comento igual, cruzo ese tubo y empiezo a caminar hacia arriba, pero fíjate que yo nunca escuché que dijera a mis hijos, pero sí escuché el lamento larguísimo. Ajá, fue un lamento muy, muy largo, pero sí fue como muy, muy doloroso el lamento, o sea, como muy sufrido. Sí. Yo nomás escuché el puro, ¡ay! Así un lamentísimo larguísimo. Toda la piel se me enchinó, me enfríe y, ¡ah! Pues ahora sí que me subí corriendo, abrí mi puerta y me metí a mi casa. Sí. Y la otra vez sí le comenté a mi mamá, ¿qué crees que me pasó? Le digo, me pasó lo mismo que les pasó a ustedes, le digo, escuché a la llorona allá afuera. Dice, mamá, no, pues ten mucho cuidado porque sí, este, han comentado que sí se está apareciendo mucho por acá. Ajá. Entonces no sé si esa verdad se aparecía mucho por el río o no sé a qué, no sé, no sé por qué se aparecía mucho por esa zona. ¿Todo esto que te pasó fue en esta misma ubicación aquí en Naucalpan, cuando estabas de niño, todavía ahí? Exactamente. ¿Puede ser más preciso de, bueno, no quiero que me digas la dirección santo y seña, no, pero así para ubicar la zona, para las personas que viven por ahí cerca, entiendan qué zona es más o menos? Pues se conoce como las huertas tercera sección. Ya. Inclusive, ahí quedó, quedó una base, que le llaman la base del puente, por lo mismo de que construyeron un puente, con ese puente ya ingresan microbuses, carros, todo, pero antes te digo que no había modo de pasar por ahí, por lo mismo de que estaba el puro tubo y ese que te digo, el pisito muy pequeño que habían construido para que, nada más pasaba la gente. Sí, sí. Estaba muy tenebroso pasar por ahí en la noche, la verdad es que casi nadie se arriesgaba pasar por ahí, estaba muy feo. Si tú ahorita pasas por ahí, no creerías que estaba tan feo como estaba en esos tiempos, pero ahorita está hasta bonito, se podría decir. Vaya, pues menos mal, amigo. ¿Y qué más, amigo? A ver, cuéntanos la que sigue. Mira, esta, esta me sucedió, este, en lo que es en Atlanta, Georgia, yo me fui un tiempo a trabajar a Estados Unidos. Ah, bien. Este, yo me voy con un conocido de mi tío, yo, él sin conocerlo, me dice, mira, está la oportunidad de irnos para allá, no te preocupes, si ocupas el dinero yo te presto, luego que trabajes me lo pagas. Ah, me parece perfecto. Entonces me voy con esta persona y ya, ¿no? Pues gracias a Dios cruzamos, llegamos allá a trabajar y todo. Sí. Entonces en la casa donde nos instalamos son, este, se les da, llama ahí subdivision, son como varios, este, departamentos en una misma zona, ¿no? Está todo cerrado y tienen su entrada principal, pero son varios así como departamentos, ¿no? Aquí hay unos, aquí hay otros, aquí hay otros. Entonces ahí cuando yo llego con ellos, este, ahí vivía, vivía, este, bastante gente, vivía lo que era una señora, se llamaba la señora Lupe, vivía con sus tres hijos, con su sobrino, su sobrino estaba casado con una, bueno, su esposa, él, eran otras dos personas, y vivían otros, otros tres chavos, que ya cuando ya empecé yo, este, pues en la semana conocé a ellos y todo, resultó que tres de ellos eran de aquí mismo, de la zona de Naucalpan, algo muy, este, muy chistoso, ¿no? Sí, muy casual, sí. Llegar allá, conocernos, hace algo muy chistoso, y cercas de aquí, o sea, no, muy lejos, están muy cercas de aquí. Pues ya se cuenta que llegámonos, yo me instaló ahí con ellos y, este, como a los 15 días, empiezo a trabajar, ¿no? Me consiguen trabajo ellos ahí mismo donde trabajaban. Y, este, pues todo normal, ¿no? Vamos al trabajo, ya ves que allá, pues normalmente, algunas personas te raitean, te cobran el raite, pues yo me venía con ellos y yo les pagaba el raite. Ya. Entonces, había ocasiones en los que ellos salían más tarde, tenían que esperarlos para poderme venir con ellos, o cuando salía yo temprano tenían que esperarlos igual para venirme con ellos, y así, ¿no? Llego hasta, hasta tal momento, todo bien. El departamento, pues era un departamento de una sala grande, tenía su cocina-comedor, teníamos creo que tres recámaras y un baño. Sí. Y, este, y los, lo que era fines de semana, ya cuando tengo, los empecé a conocer bien, y todos empezamos a llevar muy bien, lo que era los fines de semana, cuando no trabajábamos los, los días sábados, nos quedábamos a dormir todos en la sala, ¿no? Entre la alfombra, los sillones, ahí nos quedábamos. Igual, cuando no trabajaba, o la mayoría no trabajaba los domingos, los sábados también nos quedábamos ahí. Sí. Y, este, y un día, hay un amigo con el que yo trabajaba, entonces ese día salimos temprano del trabajo, ¿no? ¿Qué te gusta? Siempre, normalmente, llegábamos a la casa entre seis y media, siete y media, por ahí ocho de la noche. Sí. Entonces, ese día salimos temprano y llegamos a la casa como a las tres, no había nadie, pues todos los demás seguían trabajando. Y le digo a mi amigo, oye, le digo, ya hace falta que le demos una buena limpiada a la casa, ¿cómo ves? ¿Vamos a darle o qué? Dice, no, sí, me gusta, me late, dice, porque sí, ya, ya hace, ya hace días que no le damos, ¿no? Sí. Te das de cuenta que igual nos pusimos a limpiar la alfombra, a aspirar, uno lavo el baño, otro lavo la cocina, ya nos metimos, pusimos a lavar todos los trastes, tenemos demasiados trastes, ¿no? Lábamos todos los trastes, pon, acabamos todo. Ya hace cuenta que dejamos la casa limpia, ¿no? Sí. Le digo, ¿cómo ves? ¿Nos ponemos a ver una película? Dice, va, sí, sí, me late, dice. Nos pusimos unas palomitas, nos pusimos a ver una película, estábamos en la sala, ¿no? Ajá. Y de repente se hace cuenta que se escucha, que se cae una, así como cubiertos en la tarja del lavabo, ¿no? Era de acero la tarja, se escucha luego, luego el sonido. Sí. Ah, que se caen los cubiertos. Y yo así me quedo de, ah, ya se cajeron los cubiertos. Ya, no le di importancia si seguíamos viendo la película. Y así enseguidita se escucha, bueno, más bien se cayeron todos los trastes, ¿no? Todos los trastes se cayeron, inclusive hasta unos al suelo, porque se escucha, ya ves, cuando caen las ollas que caen y hacen el sumido de rum, 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 hasta que se acomodan, ¿no? Sí. Inclusive esta se escuchó que se rompieron como dos platos, todas las cucharas se cayeron a la tarja, todo así. Y agarra y me dice, mi amigo, dice, ah, ya ves, ¿por qué nos compramos los trastes? Y ya se cayeron, ahí quiere recogerlos, yo creo que hasta se rompieron. Y yo me quedo así, digo, ay, sí, es cierto, le digo. Y en eso piensa, ¿cómo reacciono? Y le digo, oye, le digo, ¿cuál escombró los trastes? Y le digo, pues si yo los escombré. Y se me queda viendo y me dice, no te creo, pues que no oíces el ruidejal que se escuchó. Sí. Digo, te lo juro que yo los escombré. ¿Escombré, te refieres a que los guardó o...? Ajá, exactamente, que, o sea, los guardamos en su lugar. Aparte como las ollas, los cubiertos, las tazas, todo. Sí. O sea, yo los guardé en su lugar, le digo yo, me quedo así, y se quedó él así. Porque te digo que él como estaba lavando el baño, yo escombré acá. Ya. Entonces, nos quedamos viendo así, sorprendidos, porque fue un ruido, o sea, como cuando se caen las cosas, ¿no? Sí. Nos paramos a ver los dos, nos asomamos a la cocina, y la cocina estaba completamente como yo la había dejado, limpia, sin trastes y sin nada. Sí, nos quedamos... ¿Cómo es posible que se haya escuchado eso? Sí. No había nada, ¿no? No, pues se hace cuenta que prendimos la luz de la cocina, la del comedor, prendimos la luz de la sala, teníamos unas persianas, una puerta corrediza, igual abrimos la puerta corrediza, pusimos música, y nos sentamos afuera en el balcón, teníamos un balcón. Y ahí nos quedamos, y pues no, no dábamos crédito de que había pasado, ¿no? Sí. Pues es que no es posible eso, ¿cómo se pudo haber escuchado si hubiéramos escobrado? Y ya, como a los 15, 20 minutos, llega un amigo, y se mete a la casa de los que vivían con nosotros, ¿y ahora qué trae? Decimos, no, pues nada, digo, no le quisimos decir nada, no estábamos aquí afuera. Sí. Ah, ok. Pues ya, nosotros lo dejamos pasar, ¿no? Como que, pues, no pasó nada, y ya. Entonces, ya después, yo escucho un comentario de uno de ellos, que le dice a uno de sus primos que, dice, ay, no, no vaya a ser como me pasó la otra vez que, ya ves que se me aparecieron los niños, pero yo como a ellos todo, a la vez no les hablaba, a la vez no les tenía mucha confianza, ya nomás me quedé yo con eso, ¿no? De que los niños. Y después le pregunto a mi amigo, le digo, oye, ¿por qué dice que los niños? Ah, dice, está loco. Le digo, ¿por qué? Dice, si has visto la, ya ves que te comenté que tenemos una puerta corrediza, estamos las persianas. Sí, sí, el amigo al que le estabas preguntando era el que, el que estaba contigo cuando se oyó este ruido, ¿no? Ajá, cuando oyó este ruido, fue alguien que le comentó, le digo, ¿por qué dice que los niños? Dice, está loco, dice, pero dice, dice, él, dice, dice, ya ves que tenemos las persianas, pero en la mera esquina de las persianas, donde acababan, en la parte de abajo, si tú te sientas en la sala, estás viendo de frente, de mano derecha, en la mera esquina hasta abajo, tenemos unas persianas, pero que crees que estaban como dobladas, y se alcanzaba a ver parte del balcón afuera, ¿no? Pero el balcón, te comento que está acercado todo con madera, el balcón, o sea, y de alto, ahí fue donde nos sentamos ese día a platicar, de alto tendrá como un metro y medio, así de alto el balcón. Dice, es que dice que en esa esquina donde están las persianas, dice que ve a dos niños que se asoman. Le digo, ¿pero cómo? Le digo, es imposible, le digo, si acaso fuera un niño que se brinca, no podría asomarse ahí, porque ahí acaba la madera del balcón, o sea, es imposible. No se puede, le digo, no se puede que alguien se asoma ahí, no hay espacio, le digo, para empezar no hay espacio. Y ya fue lo que me dijo él, dice, pues es lo que te digo, dice que, él dice, pero yo digo que está loco. Entonces ya quedó ese comentario así, ¿no? Entonces haz de cuenta que después ya, seguimos normal, nuestra vida ahí nunca pasó nada, todo tranquilo. Como al, casi a finalizar el año, eso fue a principios, creo que cuando yo llegué. Sí. Casi a finalizar el año, estoy hablando de que eso fue como por noviembre, había pasado exactamente el día de, el día de muertos. Era como el día 7, 8, si mal no recuerdo, por ahí. Ese amigo con el que yo estaba, que te digo que escuchamos el ruido de los trases, le habían regalado una máscara de esa de Scary Movie, ya ves que es una cara blanca con la capucha negra atrás. Alargada, ¿no? Sí. Ajá, esa mera, esa mera. Entonces, el otro amigo, el día que nos pasó eso, que llegó, que dijo, ¿qué les pasó? Que no le quisimos contar. Ese chavo siempre ha sido así como que muy entrón y broncudo y le vale todo y así, ¿no? Sí. Pero para esto es bien, este, es bien sensible en el sentido de que si tú lo espantas, por ejemplo, él esté así de espalda, si le llegas y le haces, oh, lo jalas o así, se espanta muy fácil, él es lo que tiene, ¿no? Sí. Entonces, ellos se llevaban muy pesado y un día estábamos ahí y me dice, y se oye, vamos a espantarlo, se acababa de meter a bañar, y se oye, vamos a espantarlo, le digo, órale, va, dice, pero Aldo, tú, dice, porque ya ves que conmigo se lleva bien pesado y si ve que soy yo, dice, vamos a empezar ahí a que no me golpea. Y conmigo se llevaba muy bien, ¿no? Le digo, va, digo, sí, órale, pues, le digo, préstame la máscara, le digo, yo lo espanto. Entonces, de cuenta que me presta la máscara y me escondo yo atrás de la puerta de su cuarto de él. Entonces, yo estoy ahí, este, esperando a que él salga, ¿no?, de bañarse para, pues, poderlo espantar, porque tengo que se espantaba así, pero demasiado nos daba mucha risa. Sí. Entonces, yo estoy ahí, espera, esperándolo, y de repente das de cuenta que se apaga la luz del cuarto, ¡pum! Y yo me quedo, ah, ¿qué pasó? Pero yo dije, ya debe haber fundido el foco, ¿no? Y, este, pero en eso me asomo y veo la luz del pasillo prendida y digo, ¿y ahora qué pasó? Y había dejado él su grabadora, a él le gustaban mucho las canciones así como de tipo norteñas. La tenía la grabadora con su música, pero bajita. Sí. Y en eso hace cuenta que cuando yo digo, ¿qué pasó?, se apaga la grabadora igual. Pero esa grabadora tenía un foquito que cuando tú la apagas se queda el foco prendido, esos focos rojos, porque te está indicando que tiene corriente del cable. Del cable de luz, exacto. Ajá, entonces te has de cuenta que se apaga la grabadora y se apaga el foco como si no tuviera corriente. Sí. En eso me quito la máscara y veo bien y digo, ay, ¿cómo no se pudo haber apagado si la luz del pasillo está encendida, no? Y pues sí me dio miedo porque has de cuenta que se empezó a sentir como un ambiente de voladas y como me dio miedo, ¿no? Cuando estaba yo ahí no tenía miedo, entonces me dio miedo y me salgo. Le digo a mi amigo, no manches, ¿qué crees que me pasó? Le digo, me acaban de espantar. Dice, ¿por qué? Digo, me apagaron la grabadora y me apagaron el foco. Le digo, ay, no te creo, le dice. Y digo, de veras, le digo, por Dios que me lo apagaron. Y en eso agarra y dice, a ver, vamos. Entramos al cuarto y la grabadora estaba prendida con la música como él la dejó y el foco estaba prendido. Ah. Y nadie más había entrado, ¿no? Pero... Él todavía no había salido de bañarse, entonces. No, él seguía bañándose. Le digo, ¿ya viste? Dice, pues está prendida. Le digo, por eso, te estoy diciendo que se apagó el foco y se apagó la grabadora. Le digo, y ahorita que estamos aquí, le digo, está el foco prendido y está la grabadora prendida. Y en eso llega otro de los que vivían con nosotros y dice, ¿qué pasó? Nos empieza a preguntar y ya le empiezo a explicar, ¿no? Mira, pasó esto y esto y esto. Sí. Dice, ¿a poco sí? Le digo, sí, ¿cómo ves? Ay, no, estábamos ahí. Y en eso ya sale mi amigo de bañarse. Sale y nos ve a todos en su cuarto y hasta dice, ¿qué hacen aquí en mi cuarto? Y salgan, sí, órale, se me va a cambiar. Sí. Le digo, ¿qué crees? Le digo, me acaban de espantar. Le digo, yo, ¿por qué no te espantara a ti? Le digo, me espantaron a mí. Dice, ya ves, eso te pasa por maldoso, dice. Sí. Dice, ¿pero qué te hicieron? Le digo, mira, estaba yo aquí y apenas les iba a decir, y me apagaron y vuelven a apagar. O sea, se vuelve a apagar el foco. Pum. Y todos nos quedamos viendo y la grabadora hizo lo mismo. Se vuelve a apagar y ya está el foco rojo. Ay, Armando, la puerta se nos hizo así era, yo creo, como de 30 centímetros. Quisimos salirnos los cuatro al mismo tiempo por la puerta, no podíamos salirnos. Sí. Cuando salimos ya al pasillo, pues estaban los demás viendo la tele en la sala. Y dice, señora, ¿qué les pasó? El otro chavo salió con los labios blancos, el otro salió amarillo. Dice, oye, ¿qué te pasó? Pero, ¿qué viste? Le dices que nos espantaron. Pero haz de cuenta que ya se sentía como un ambiente ya muy pesado ahí en el cuarto. En el cuarto, sí. Ajá, en el cuarto. Y en eso, este, le digo, no, yo ya no me meto ahí. Le digo, ten tu máscara. Le digo, yo ya no vuelvo a espantar a este cuate. Le digo, y un chavo que había ido de visita, en ese momento agarra y dice, bueno, yo ya me voy. Se nos demociona, pues. Y en ese momento, este, llega la señora de la que te digo que era tío de ellos. Sí. Tía de ellos, perdón. Y ya nos ven ahí, ven al chavo este bien amarillo. Y le digo, ¿qué traes? Parece que te vio patitis. En ese momento igual iba llegando la señora. Digo, no, ¿qué cree que nos espantaron, señora López? Dice, ¿por qué? Ya le empecé a comentar. La señora, bueno, nos comentó que según ella, era de la gente que puede ver así como algo de, ¿cómo se les puede decir? O sea, puede ver cosas, ¿no? La claridad, algo así. Ajá, algo así, ¿no? Tiene un poco de, dice que presente cosas y ve cosas. Sí. Y este, dice, pues yo no les quería decir. Dice, yo desde cuando aquí ya me había dado cuenta que pasaban cosas, dice. Porque no los quería espantar, dice. Pero, dice, yo aquí, yo vi que aquí asesinaron a tres, este, a tres morenos. Digo, ¿a poco sí, señora? Dice, sí. Dice, aquí mataron a tres morenos. Dice, por eso pasan cosas aquí. Y ya nos quedamos así, ¿no? Y haz de cuenta que al contarnos la señora esa, pues nosotros le empezamos a contar lo que nos pasó ahorita con la máscara. Sí. Y luego el otro chavo dice, pues yo también no les quería comentar, pero yo les, ya ves que te había comentado, le dice al otro, a su primo. Le dije que yo veía dos niños que se asomaban en las persianas. Sí, los de las persianas. Y cuando, ajá, y cuando le dice eso, le digo, entonces, ¿sí es verdad eso de los niños? Le dije yo. Me dice, sí, dice, yo los veo. Dice, además, luego estoy viendo la tele, como la tele daba hacia las persianas, dice, estoy viendo la tele y de reojo los veo que ahí están. Y cuando volteó a verlos, como si se hicieran para atrás, pero te digo que no hay cómo porque no hay espacio de que alguien esté ahí. No, claro, claro. Y en eso, y en eso dice su otro primo, dice, yo pensé que estaba loco, dice, pero yo vi a una niña ahí donde tú me estás diciendo. ¡Ay, qué caray! Ajá. Y en eso, fíjate, dice eso, y agarra y dice otro primo de ellos. Dice, pues yo no les quería decir, dice, pero, ¿ya ves que te comentaba que luego nos quedábamos a dormir en la sala? Dice uno de ellos, dice, la otra vez yo estaba completamente dormido, dice, y no sé por qué me desperté como a las 3 de la mañana. Dice, pero ¿sabes por qué me desperté? Porque sentía que alguien me estaba viendo, dice. Entonces él estaba dormido en la alfombra. Dice, cuando yo me despierto, miro hacia arriba, y dice, te lo juro que estaba un moreno parado en mis pies, o sea, sus pies en mi cabeza. Sí, sí. Yo me estaba viendo así con los ojos, a mí así me estaba viendo de lleno a mí. Dice, yo lo que hice cuando abrí los ojos y lo vi, me tapé con la cobija, ya no quise ver, y me esperé un rato, dice, como 5 minutos. Me quito la cobija y volteo hacia arriba y ahí seguía parado viéndome, dice. No, dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? ¿Qué miedo me dio? ¿Sabes qué? ¿En eso? ¿Sabes qué, Ver? Me estás poniendo tan nervioso. Espérame, déjame, pongo un suéter. Porque ya se me enchinó el cuerpo. Y como estoy grabando sin suéter. Ajá. A ver, adelante, sí. Sí, tengo que, dice él, dice, yo no les quería decir, pero, o sea, ahí estaba, y era un moreno grande, dice, o sea, un moreno fuerte, grandote, alto, dice, o sea, ya ves cómo son los morenos, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, sí. Dice, veo cómo me estaba viendo él así, dice, entonces, cuando yo me vuelva a tapar con la cobija, me dejo la cobija así apenas verde de una parte del ojo, dice, y veo cómo agarran, se da la vuelta y se mete hacia los cuartos, hacia donde yo quise espantar a mi amigo. Ya. Y sí, resultó que haz de cuenta que muchos, a muchos les había pasado cosas, pero no lo habían dicho por pensar de que los iban a tomar de locos o que era mentira y cosas así, ¿no? Sí, claro, claro. Y este, inclusive, pues ya quedó así. Entonces, como a los, ¿qué será? Como a los 15 días nos duele a pasar otra situación. Estábamos, este, en el cuarto que te comento, hay otro cuarto, estábamos en ese cuarto. Oye, pero antes de que continúes, ¿es posible que se quedaran ahí todavía a vivir o a evitar o a rentar? Por eso te comento este, dirá, haz de cuenta, o sea, todos seguimos, ¿no? Ahí, o sea, seguimos viviendo ahí, no pasó, lo quisimos tomar como que no pasó nada. Entonces, te digo que como a los 15 días, sí, como más o menos como 15 días, de ese cuarto que te comento al otro. Estábamos jugando PlayStation ahí con mis amigos igual, y en eso llega mi amigo al que yo quería espantar, y llegó de trabajar. Entonces, le digo a mis amigos, este, bueno, entonces me meto a bañar porque ya a rato vamos a salir, no sé dónde íbamos a ir. Y llega mi amigo y me dice, no, yo me meto. Le digo, ah, no macho, yo acabo de llegar desde aquí, ahora, déjame, me meto yo. Dice, no, dice, déjame, me meto yo, dice, vengo bien sudado. Ah, le digo, pero estoy, espere y espere yo ahorita para meterme. Ahí estábamos dialogando a ver quién se metió primero. Ya, ya agarra y me dice, bueno, métete, déjame, pues. No, al fin yo no me tardo. Me meto, abro la llave, porque es de cuenta que sí tardaba en calentar la llave, entonces me meto y abro la llave. Y él se va con ellos a jugar PlayStation, y yo me meto al cuarto, agarro mis cosas para meterme al baño. Y el baño estaba, haz de cuenta, la llave cerrada. Y voy y le digo, oye, ¿para qué la sierra? Le digo, te estoy diciendo que se tardó un buen en calentarse y, este, y tú ya fuiste a hacerme la maldad. Sí. Y yo haz de cuenta que cuando tú le decías algo a él que él no hizo, se ponía bien, este, te digo que era bien agresivo, se ponía así bien agresivo luego, luego. Ay, ya, me dice, yo no hice nada. Dice, ¿por qué me vienes a reclamar si ni siquiera, ni siquiera me he ido para allá? Sí. Y dice el otro, otro amigo de nosotros, dice, ¿qué dice? ¿De veras él ni se ha movido de aquí? Y cuando él hacía algo hace cuenta yo le decía, ¿ah, por qué hiciste esto? Y le ganaba la risa y siempre se delataba solito, ¿no? Claro. Pero agárrenme, así bien enojado me dice, ¿estás loco? Dice, pues yo que yo ni me he movido de aquí, dice. Ay, le digo, ¿cómo te haces? Dice, que no me he movido de aquí, así gritándome fuerte. Y yo me quedé así, dije, entonces el amor sí me está diciendo la verdad, ¿no? Sí. Ya hace cuenta, me meto a bañar, acabo, ya me salgo y todo. Le digo, ya, métete, le digo. Y dice, va, agarra y se mete. Me voy a jugar yo con mis amigos, estábamos ahí los tres. Inclusive estábamos planeando a ver, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí, acá, allá, allá. Ahí estábamos los tres echando relajo. Y de repente sale y me dice, dice, ve. Dices que yo te hago y tú sí vas y me haces. Sí. Y le digo, ahora, ¿qué traes? Le digo, dice, ahí ahora vas a decir que no fuiste tú. Digo, ahora, ¿qué traes? Le digo, si no me he movido de aquí, le digo. Dice, y se le queda viendo a los otros y los otros se quedan así como ya sacados de onda, ¿no? Se le queda viendo y le dice, no, güey, se no se ha movido de aquí para nada. Y ahora, ¿qué pasó? Dice, ven, ven, córrele, ven. Ya voy. Y dice, ¿qué ves ahí en el espejo? Y haz de cuenta que el espejo, ya ves que cuando tú te bañas, ¿cómo queda el vapor en el espejo? Sí, exacto. Tenía, tenía una, así como con una mano, pero una mano grande, como que limpiaron todo el vapor del espejo. Y hasta el final estaba una mano así puesta en el espejo, así del mismo vapor. Sí. Y la puerta, cuando él salió, la puerta dice que estaba abierta. Y la puerta no se puede abrir por afuera porque como tú le metes seguro por adentro, no se puede abrir por afuera. Claro. Entonces dice, ¿cómo entraron? Y quién le puso, o sea, quién le limpió con la mano. Y estaba una mano, pero una mano grande, ¿eh? Pero, oye, pero si se veía la mano. Pero era una mano humana, quiero entender. Una mano humana, sí. Ajá, pero grande. Sí. Entonces le digo, mira, ¿cómo voy a hacer yo? Y pongo mi mano ahí y pues tal vez sobraba un buen tramo de los dedos. Y el otro amigo pues la tenía mal chica. O sea, los tres la pusimos que estábamos ahí y la mano todavía estaba mucho más grande que la de nosotros. Le digo, ¿ya viste? Ya. No puedes decir que fuimos nosotros. Y se quedó así también como que bien asombrado, ¿no? Y ya de ese día, haz de cuenta que esperamos que llegaran todos. Y ya el ambiente se sentía muy pesado ya en ese departamento. Haz de cuenta que ya peleábamos por todo, de todo nos enojábamos, nos aventábamos las cosas. O sea, ya había un ambiente muy... Ya no se sentía igual que cuando habíamos llegado. Ya no era sano. Entonces, pues entre todos... Ajá, ya no era sano. Entre todos hablamos. ¿Saben qué? Vamos a cambiarnos de departamento porque no vaya a ser que hasta algo peor nos pase aquí. Nos optamos porque sí, nos cambiamos a otro departamento. Y fíjate que cómo se siente luego luego la energía o el cambio así, bien diferente. Llegamos a otro departamento y era hasta como que entraba más luz, limpio, o sea, todo bien tranquilo. Y ya jamás volvimos a pasar por ese departamento. Vaya, ya. Ya no supieron que... ¿Puedes extender un poquito la historia esa de los negros esos que los asesinaron? ¿No supiste? ¿O no le preguntaron a la persona que les rentaba qué pasó? Pues no se podía porque como... Haz de cuenta que para rentar ahí había una oficina y normalmente luego estaban cambiando de oficinistas ahí. Entonces, cuando tú rentabas un departamento, en ocasiones ya ni ibas a pagar ahí. Tú ibas a pagar así como al banco o mandabas un pago por correo y ya les llegaba así como a los dueños de los departamentos. Pero sí, te digo, la señora decía que antes de que él, o sea, cuando contó la historia de que vio al negrito este. Sí. Pues sí nos dimos cuenta que sí era cierto lo que decía la señora. Digo, que dice, aquí asesinaron a tres monedones. Dice, nada más que yo no les quería decir por qué iban a empezar con esto y fue lo que pasó. Dice, ya ve, nos tuvimos que cambiar de departamento. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? No, pues excelente. Sí, sí, estuvo bueno. Está volviéndose más escabroso tus relatos, tus relatos, amigo. A ver, continuemos con el que sigue. Pues ya, ya serían todos. Ah, son todos. Ah, genial, amigo. No, pues sí, sí, tenés razón. Está bueno el último. Oye, ¿y unas últimas palabras que nos quieras decir antes de cerrar sesión? Pues lo único que también me sucedió, no sé por qué eso, no, no le atribuyo a nada, ni digo que puedo ver cosas ni eso. Pero sí me pasó algo muy chistoso, bueno, raro, puedo decir raro, más bien. En una ocasión, yo tendría como uno, no sé, 13, 14 años por ahí. Haz de cuenta que yo sueño. Yo tenía un tío que, haz de cuenta, en mi sueño mi tío llega y me dice, hola hijo, ¿cómo estás? Él todo vestido de negro. Ah, le digo, hola tío, ¿cómo está? Dice, vine para invitarte a mi funeral. Ah, le digo, ok, tú está bien. Pero algo así normal, yo lo vi en mi sueño, o sea, mi sueño era como muy normal eso. Ah, ok, sí, está bien tío. Entonces haz de cuenta que yo recuerdo bien que era un cuarto blanco, todo blanco, y estaba toda la familia por parte de ese tío. Estaban sentados todos vestidos de negro y en las sillas. Estaba un ataúd, pero él estaba conmigo comentándome de que yo lo acompañara a su velorio, ¿no? Ya. Fue todo lo que yo soñé, nomás ese fragmentito que te comento. Al otro día le cuento yo a mi mamá, oye mamá, ¿qué crees que soñé esto? Le digo, ¿qué crees que mi tío Agustín soñé que me hablaba en mi sueño y me decía que me invitaba a su funeral? Dice, mamá, ¿estás loco? Le digo, sí, de veras. Le dice, pues qué raro, qué raro sueño, dice. ¿Y qué crees que como al mes nos hablan de que mi tío fallece? Y le digo a mi mamá, ¿qué te dije? ¿Te acuerdas que te dije que había soñado? Y pues sí, yo sí me quedé muy sacado de onda, ¿no? Porque dije, nunca en mi vida me había pasado algo así. Sí, sí. Y dije, qué rarísimo sueño, qué rarísimo sueño. Después de tiempo, sueño que mi abuelita se pone muy mala. Y le digo, le digo este a mi mamá, oye, ¿qué crees que soñé que mi abuelita se puso mala? Le digo, pero sea muy, muy mala. Y dice, ay, no vayas a empezar con tus sueños. Le digo, no, pues nomás estoy comentando. Le digo, ¿cómo está? No, está bien. Como al medio año, creo que mi abuelita fallece, igual se enfermó y falleció, ¿no? Ya. Entonces ya de ahí como que sí ya me dio miedo esos tipos de sueños, ¿no? Dije, ¿por qué sueño eso así? Y después en otra ocasión, ya ves que te dije que me había ido a Atlanta a trabajar, me regresé aquí otra vez a México. Ajá. Tengo la oportunidad de irme otra vez y me voy a Nueva York. Estuve trabajando allá y este, y uno, mi tío, él era hijo de mi abuelita, la que te digo que falleció. Él se casa, le marco yo por teléfono, le doy sus felicitaciones y todo. Y como el medio año después, sueño con él, que igual se pone malo. Sí. Le digo, oye, mamá, le digo, ¿cómo está mi tío? Dice, ¿por qué? Le digo, ¿qué crees que soñé con él? Dice, ay, no empieces. Le digo, sí, le digo, ¿pero cómo está? Está bien. No, sí, está bien. No, ay, qué bueno. Pero con él sí tardó un poco más. Hace cuenta que yo regreso de allá y todavía al año después, todavía lo tuve con él, conviví, y al año falleció mi tío. O sea, yo sé que fue un poco más largo, pero falleció. Entonces dije, ¿a qué se deberá eso, no? Y lo último de esos sueños que he tenido, apenas pasó hace como un mes. Estaba yo, estaba en mi casa, despierto. Lo raro es que no me acordaba yo del sueño, ¿no? Hace cuenta despierto y no me acordaba qué soñé, pero como que tenía esa incertidumbre de no sé por qué saber qué soñé, qué soñé. Sueños premonitorios. Bajo con mi esposa. Está exactamente ahí donde te digo que está el tubo ese de Pemex, que ahorita ya hay un puente. Ya. Bajamos y no manches, veo un poste así todo tumbado, una cortina de una tienda toda metida y en la parte de acá había una casa, le habían tumbado una barda y un montón de vidrios. O sea, yo le digo, ¿qué habrá pasado aquí en un accidente? Yo creo. Y ya después hasta en internet subieron que efectivamente un micro había chocado. Pegó en la barda, le pegó una camioneta, la metió. Luego se estampó en la tienda, le pegó el poste y todo, no relajó. Sí. Cuando yo me entero qué fue eso, luego luego se hace cuenta que me acuerdo de mi sueño, le digo a mi esposa, ¿qué crees que soñé hoy? Le digo, ¿qué pasó esto? Me dice, ¿qué soñaste? Le digo, soñé que llegaba uno de mis amigos y me decía, oye, ¿qué crees? Atropellaron a uno de, un amigo, un conocido, ¿no? Atropellaron. Luego decía, murió, dice. Le digo, no manches, ¿cómo? Dice, sí, dice, chocó un micro en una tienda y él estaba jugando ahí, pues lo mato. Luego dice, le digo, no me digo, le digo, sí, ay, qué mala onda, le digo. Entonces ya cuando desperté, dije, ay, fue un sueño, ¿no? Sí. Entonces fue algo muy chistoso porque como tal ahorita ese amigo ahí anda, pero sí tengo así como que esa curiosidad, digo, no le voy a pasar algo porque ya van tres veces que sueño eso. Pero lo raro es de que porque el micro, o sea, chocó el micro en una tienda, en mi sueño, y al otro día chocó un micro en una tienda. Sí, sí, es muy peculiar. Eso fue lo raro, pero te digo, de mi amigo no lo he visto, el que te digo, no he sabido nada de él, pero esperemos y no le pase nada. No, pues esperamos que no, 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 no pase eso. Es lo último que te ha pasado de sueño, de sueños, premonitorios. Ajá, es lo último, sí. Sí, digo, eso fue apenas como un mes, yo creo. Bueno, pues esperemos que no sea nada que tenga que ver con tus familiares, amigo, pues con nadie de hecho mejor, ¿verdad? Ajá, sí. Bueno, amigo, pues muchísimas gracias por tus relatos, por contarnos aquí tus vivencias. Unas últimas palabras ahora sí para despedir el canal, el programa del día de hoy. Pues yo solamente le digo a la gente que sí es este, ¿cómo se le puede decir? Que no creen esto. Sí. Que pues esto sí es real, ¿no? Hay mucha gente que, ¿cómo se le llama a esa gente? La escéptica. Escéptica, sí. Que no creen eso. Hasta que les pasa algo creen, pero yo digo que no hay necesidad de que hasta que se pase, de verdad es que hay que tener un poco la mente abierta y creer en esto porque realmente todo eso existe. Efectivamente, amigo, muchas, muchas gracias por compartirnos estas vivencias. Pues que pases muy buenas noches, amigo Guillermo Eder del Estado de México de Naucalpan, ¿correcto? Muy bien, sí, claro que sí. Exactamente, buenas noches, amigo. Buenas noches, Armando, igualmente. Cuídense, queridos amigos, nos vemos en un relato más en tu canal Obsesionado con el Terror.